y con unas sustancias que son las apogeninas, que son las que ayudan a disolver más fácil la grasa. Al igual estas sustancias las contiene la toronja, entonces podemos utilizar el jugo de toronja como base si lo que tú quieres es bajar de peso, claro, ayudado de una dieta y ejercicio que te ayuda a esto. Al inicio de una dieta que incluye jugos verdes puede haber diarrea, es un proceso normal, no debe de ser crónico, si se prolonga más de 3 días hay que modificarlo, incluir más fibra y algunos carbohidratos que ayuden a la retención por más tiempo de agua en el intestino delgado. Es un error, es un grave, grave error estas dietas detox que se basan solamente en la toma de jugos durante un largo periodo de tiempo, porque es mentira que vamos a sacar, no es magia que vamos a sacar todas las toxinas tomando jugo verde, nos va a ayudar, claro, ayudado de un buen estilo de vida y mientras tanto no le estemos metiendo más al cuerpo. Pero, es muy importante saber que el intestino tiene un equilibrio osmótico en sales minerales que también ayuda a la fibra, ayuda a toda la biota bacteriana que se encuentra en él. Pero si nosotros solamente consumimos jugos verdes, vamos a dañar terriblemente nuestro equilibrio en el intestino y va a ser bastante difícil volver a retomarlo. Esto va a significar que vamos a tener inflamación, dolores y diarreas. Es por esto muy importante que el jugo verde solamente es un coagulante en su régimen alimenticio detox, mas no debe de ser la única fuente y debemos incluir más alimento. Por ningún motivo se debe de seguir una dieta totalmente basada en jugo y menos en extractos, me refiero a que sean con un extractor y que no contengan fibra. Siempre debe de llevar su fibra natural, por lo que yo recomiendo que todos estos jugos se hagan en una licuadora y no en un extractor, ya que la fibra nos va a ayudar a mejorar la absorción y que sea más lenta y a limpiar mejor el intestino. El intestino también tiene una biota normal de bacterias que se diferencia en los individuos, ya más adelante hablaremos de esto, y que en ocasiones muchos médicos, muchos nutriólogos recomiendan el tomar probióticos o medicamentos que van a volver a colonizar nuestro intestino de bacterias. También aquí hay que tener mucho cuidado porque hay muchos tipos de bacterias utilizadas para restablecer el equilibrio bacteriano en la flora y no todas las marcas, no todos los tipos de bacterias son adecuados para las personas. En muchos de mis pacientes es muy, muy común episodios de colitis, dolor e inflamación al estar usando probióticos. Entonces, yo solamente los utilizo cuando son extremadamente necesarios, más no en todos los casos, ya que el cuerpo, conforme nosotros vamos alimentándonos, el intestino se va repoblando de estas bacterias, siempre y cuando se lleve una buena alimentación. Entonces, en resumen, los jugos verdes son una muy buena alternativa, deben de ir libres de fructosa o con la mínima cantidad posible y deben de ser acompañados de alimentos sólidos, más nunca se deben de utilizar como única fuente de alimentación. Espero que compartan este video, es muy importante para mí para seguir subiendo más, le va a ayudar muchísimo a sus familiares, a sus amigos, a que conozcan más de esos sistemas de salud, de la medicina funcional, tal vez le puedan salvar la vida a alguien, puedan mejorarle la calidad de vida a alguien, que es lo que quiero lograr con esto. Compartan el video, muchas gracias por estar aquí, por confiar en mí y mis datos están abajo, pueden encontrar más información en www.nabielmezquita.com y ahí tengo un blog y tengo mi correo electrónico. Muchas gracias.